¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de un truco cuando estamos escuchando a alguien que está hablando en español. ¿Qué hacemos? Y os voy a decir lo que no deberíamos hacer. Hablamos de todo en la segunda parte. Todos hemos estado en esta situación. Tenemos, yo que sé, un año de estudios, dos años de estudios en español y estamos en una conversación y estamos escuchando así. ¿Vale? Totalmente enfocados en cada palabra. Error. Error. Cuando intentamos traducir cada palabra, y Dios sabe que lo he hecho un montón de veces, cuando intentamos traducir todo, nos perdemos totalmente. ¿Por qué? Porque es imposible mantener una conversación y escuchar todo y traducir a la vez. Son dos trabajos que no hacemos en inglés. Si hablamos inglés. No lo hacemos. En inglés o en nuestra lengua materna, estamos escuchando la idea, los conceptos. Estamos simplemente entendiendo lo que está diciendo esa persona. Pero cuando intentamos traducir, ¿qué pasa? Pues vamos así, así. La persona dice, ah, pues el otro día yo fui a hacer la compra. ¿Vale? Y tú en tu mente estás diciendo, the other day, lo tengo, ¿eh? The other day, I went, fui, fui una vez. Sí. I went, fui a hacer la compra, la compra. ¿Qué es esa compra? To buy? Entonces, ¿qué será? The shopping o, ¿vale? Al pensar en eso, al intentar entender esa palabra, nos hemos parado. Y no estamos escuchando. Al volver a la conversación, la persona ya está hablando de otra cosa. Y hemos perdido un trozo de la conversación. Pasa un montón de veces y mucha gente tiene ese problema. ¿Cuál es la solución? Porque tenemos que entender, ¿no? Pues yo aprendí esta lección en México. Cuando yo intentaba traducir todo. Y siempre me perdía, me perdía, me perdía. Perdía trozos de información muy importante. Y un día me puse en como un estado de relax, ¿vale? Relajación total. Y estaba escuchando a la persona con mi cabeza un poco así, ¿vale? Porque es una buena manera de escuchar. Es lo que hacen los perros, ¿vale? Y no traducía. Escuchaba. Y dejaba que las palabras fluyeran, ¿sabes? Solamente. No intentaba capturar las palabras. Y al terminar la conversación, mi mente decía, o dijo, creo que han dicho eso, ¿vale? Mi mente me dio un resumen de la conversación. Y funcionó. Y funcionó. No tenemos, científicamente, ya lo han visto, que cuando alguien está hablando, no estamos escuchando cada palabra. Porque han intentado replicar la conversación y la gente no puede replicar la conversación, palabra por palabra. No somos capaces. Cogemos ideas. Pues es lo que tenemos que hacer en español. Cogemos la idea. Pues, ¿qué pasa? Cuando empezamos a hacer eso, por cierto, para poder hacer eso, tú tienes que estar tranquilo. O tranquila. Tienes que estar en un estado de tranquilidad. Cuando estás nervioso, no escuchas bien. Entonces, es como... Yo lo describo como trance. Tienes que ponerte en un trance ligero, ¿vale? De... Y escuchas, sin pánico, ¿vale? Y luego tu mente te da la idea. ¿Qué pasa? Iba a decir esto. ¿Qué pasa? Por ejemplo, alguien dice... Oye, el sábado que viene tenemos una fiesta en mi casa y te íbamos a invitar, pero yo sé que estás en otro sitio, ¿vale? Y estás escuchando. Y después terminan y tu mente dice... Creo que tienen una fiesta en su casa y no sé si tú estás invitado o no, ¿vale? Y ese es el problema. A veces, muchas veces yo escuchaba y mi mente decía... Pero no sé si vamos a ir o no. O tenemos que ir o no. No, ¿sabes? Ese es el problema. Pero luego, luego, sí. Empiezas a capturar todo. Pero la idea de... Sí, hay una fiesta y es el sábado. Lo tienes. Así que ese es el sistema. No traducir. Escuchar. Y dejar fluir las palabras. ¿Vale? Sin intentar capturar. Si hay una palabra, lo que se llama una palabra clave. ¿Vale? Por ejemplo, alguien te dice... Oye, tú puedes bajar esa carpeta de tu ordenador. ¿Vale? Y tú entiendes... Bajar... Download, ¿no? Ordenador, ya tengo el tema. Pero... ¿Carpeta? ¿Vale? ¿Es eso una carpeta? Cuando es una palabra clave, porque es muy importante entender esa palabra, pues... Haces la pregunta. ¿Carpeta? ¿Qué es eso? ¿Qué significa carpeta? ¿Vale? Entonces, para ayudarte, tú tienes que hacer preguntas sobre esas palabras claves. Pero si tú has entendido las palabras claves, es todo. Es lo que necesitas. Y tu mente ya rellena los huecos. A veces con mentiras y con la imaginación. Pero es lo que hacemos en nuestro propio idioma. Lo llenamos con ideas nuestras. Bueno, entonces, eso es todo. Es el sistema de no traducir. Si lo haces, vas a ver milagros. Vas a experimentar milagros. Milagros. Miracles. Palabra clave. Vale, chicos. Os quiero mucho. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!